En el agua purificadora, envuelta en el agua con un gran salvo, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el mar. Gracias por ver el video. El policía dentro de mí murió ese día, y esa noche la ciudad de Raccoon se rompió gracias a las armas de biografía creadas por Umbrella. De alguna manera me salió, pero demasiados otros no fueron tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto, pero no que tenía una opción. El entrenamiento, las misiónes, casi me mató, pero al menos me dejó la mente de todo lo que me dejó. Si puedo olvidar lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo, esta vez, puede ser diferente. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What the hell's going on? What the hell? ¡Gracias! 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 ¡Mutá, lo que pasa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se comienza ahora. ¿Qué diablos? ¡Hey! ¡Hazlo! Hey, Yankee. ¿Tienes tu nombre? Leon. He's a quiet type, ¿eh? I'm Luis Serra. I guess you, me, picked the wrong spot to vacation, ¿eh? Hey! Stop it. You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, ¿eh? I guess you're here looking for someone. Una vez más, tal vez... ¿Se ha conocido señorita? Una chica joven? Habla. Ahora. Bien. Sí. Hele charlas sobre la movida, señorita. La movida? ¿Dónde? No sé, pero después... Vi un hombre que traje a alguien... ... a la iglesia... ¡Mierda! Ah! Hanging with you. Not healthy... Hey, we're not done here. Later, amigo. The blood has accepted the gift. Gift. My blood. Let's go. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No eres demasiado lento para hacer lo que es necesario! ¡Eso es la diferencia entre tú y yo, Roby! ¡No! ¡Time to finish... ...your training! ¡Oh, shit! Training's not done. ¡No! 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 ¡Suscríbete al rey! ¿Tú... ¿Tú tienes que hacer? ¡Suscríbete al rey! 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 ¡Leon! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! No, no, no. Yeah, keep your head down. Nice and slow. What? Damn it! Mike! This is Settler. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. ¿Has hecho esto? Sí. Sí, hice esto. ¿Puedes estar? ¿Hay un mapa? Sí, lo encontré. Pero creo que podemos salir si vamos de esta forma. Hey, somos un equipo, ¿verdad? Cuidado esto. Voy a salir de trabajo. Quédate aquí. No tengo tiempo. Bien. ¡Ada! ¡Sadler! ¡Ada! 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 Palabra delante! ¡Ada! ¡Ada! ¡Forsaken! ¡Oh, little buddy! ¡The brain! ¡Dirt! ¡To become one with us! ¡You require a solution! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy cansado de tu mierda. Use esto! Voy a dar un cuerpo hermoso. Voy a dar un cuerpo hermoso. Ida. ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Luis y yo tuvimos un acuerdo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. El rey está aquí. ¿Vale? Creo que ambos sabemos esto. Es donde nos vamos a ir diferentes. Entendido. No te preocupes. 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 León. Lo que va a ir. Lo que va a ir? Sí. ¿Estás bien? No estoy seguro de que eso fue malo. La misión es cumplida, ¿verdad? La misión es cumplida. Cuando eres seguro de casa. Gracias por salvarme. No te olvides. You know, I could put in a word with my dad Have you assigned to my detail, if you're interested You don't need me You proved you could handle yourself Even if you could use a lesson in knife safety Come on Let's go home Condor 1, Roost to Condor 1, do you read me? Come in I said come in, is this thing even on? Leon Leon, are you and Ashley all right? Where are you? Come on Catch me through I've obtained the Amber Excellent Just one question What are you planning to do with this? I do not pay you to ask questions All you need to know Is a new dawn is breaking A hundred will give their lives so that just one may live I am expediting that change So, we're talking millions of casualties Billions How ambitious We're changing course Yeah 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 Gracias por ver el video.